y hoy la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene algunas razones para festejar como estar reunidos, reunidos en torno a la poesía y dar la bienvenida a Contradehuellos la obra reunida de Don Francisco Madariaga la justiciera edición de este poeta milagroso, el más correntino, el más argentino y sudamericano y terrestre de entre todos los poetas que conocí al decir de Diana Vélez y que hoy tengo aquí al lado y el gusto de conocerla. Creo que Roxana Páez hizo un trabajo extraordinario que convocó a una enorme cantidad de gente todos los que amamos a Madariaga y que estamos aún vivos, estamos acá adentro y que la diagramación gráfica de los dos tomos es algo preciosa y la caja y todo Creo que Duner metió un golazo con esta obra de Madariaga La obra de Francisco y la edición, o sea, bueno, obviamente la obra ha sido una obra que nos marcó a muchísimos la presencia de él leyendo, las conversaciones, altas horas de la noche, durante mucho tiempo nosotros éramos muy jóvenes y bueno, veíamos en Madariaga uno de nuestros maestros uno de nuestros chamanes, como dije hace un rato, para usar los términos de él y el hecho de que esta edición contenga toda la obra reunida, es decir, todo lo que se conocía más lo que estaba disperso, las fotos, las grabaciones, me parece una joya, un tesoro que va a ser algo que va a seguir dando vida durante mucho tiempo y además vuelvo a insistir en el cuidado de la edición que me parece algo que está realmente a la altura del poeta que contiene Me parece excelente, que tiene además una edición crítica porque pidieron una cantidad de ensayos sobre la obra de Madariaga, hay una cantidad de escritos, una cantidad de textos inéditos después tiene esas grabaciones con la voz de Madariaga y alguna gente que también lee su obra así que me parece que es como una obra como fundamental y me parece que sería notable también como darla a conocer en la América, porque en alguna medida Madariaga me parece que es como muy americano, entonces sería como bárbaro poderlo, fuera de la ciudad también, tiene toda esa cosa como de Corrientes, que une Corrientes con el Uruguay, en esa cosa de los Palmares me parece maravilloso, fabuloso, realmente un trabajo excelente, maravilloso, fabuloso, realmente de verdad que una editorial se ponga a los hombros esto me parece más que lo hable y también buscar a quienes pueden realizarlo, porque lo interesante del libro este me parece a mí, es una opinión personal, es que aunque tiene todo el rigor académico tiene también un aura artística del arte, entonces eso me parece que es muy valorable y muy excepcional Fabulosa la edición, la verdad es que encuentro que es como conmovedora, porque que se reúna la obra de Madariaga me parece fundamental, los libros de Madariaga yo creo que están un poco dispersos no fue una persona que se dedicó digamos como a hacer trayectoria poética, un poeta absoluto pero no creo que haya sido como su intención dejar una marca, entonces me parece que estaba todo como disperso entonces este trabajo que hizo Eduner y Roxana Páez lo encuentro fabuloso, realmente excelente en algún punto de verdad conmovedor, me parece que es importante pensar, porque es como eso de justicia poética que no estamos para nada acostumbrados a ver eso Es una gran alegría la edición de las obras completas de mi viejo, me parece que es algo necesario y que lo puedan disfrutar los amigos y también para que lo puedan leer de nuevas generaciones y demás me parece que aparte como lo hicieron la verdad y como trabajaron es un lujo no solo esta, porque me han llegado varios libros de la Eduner y la verdad están haciendo un trabajo muy piola yo creo que se lee bastante y se está escribiendo bastante y está bueno que se haya editado esto para que también se pueda leer la obra de mi viejo, que a mi personalmente aparte de ser el hijo me gusta muchísimo Yo este año me emocionaron dos libros grandemente y los dos de Eduner el primero es de Marie Colmó, que es un libro pequeñito que tradujo Juan Eli Ortiz y que me pareció precioso y ahora el segundo es el de Madariaga imagínate, los dos libros del año para mi fueron libros de Eduner, así que creo que con eso te lo digo todo El blanco océano gira en mi corazón mientras canta el otro océano de plata amarilla que se desprende de las aguas del sol ya es muy tarde para ser solo de una provincia y muy temprano para pertenecer todo al planeta del venidero y sangrante resplandor La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos presenta la obra reunida de Francisco Madariaga Contra de Huellos, una edición dirigida por Roxana Páez Adquiéralo en eduner.uner.edu.ar Contra de Huellos, una edición dirigida por la Universidad Nacional de Entre Ríos Gracias por ver el video